El cocodrilo coco 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 come, come a lo loco Si tiene mucha hambre, se come cien batambres Nyam, 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 traga, traga sin parar Guarda coco, cocodrilo, que te puede hacer mal El cocodrilo coco ríe, ríe a lo loco No mira donde pisa, doblado de la risa Ja, 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 se ríe sin parar Guarda coco, cocodrilo, que te puede hacer mal El cocodrilo coco 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 salta, salta a lo loco Gimnasia se dedía para bajar la barriga Toin, toin, toin No deja de saltar Guarda coco, cocodrilo, que te puede hacer mal Nyam, nyam, nyam Come coco sin parar Ja, ja, ja Ríe hasta desmayar Toin, toin, toin Salta y se puede cansar Guarda coco, cocodrilo, que te puede hacer mal Nyam, nyam, nyam Como come coco Ja, ja, ja Ríe a lo loco Toin, toin, toin Salta y salta coco Guarda coco, cocodrilo, que te puede hacer mal Nyam, nyam, nyam Como come coco Ja, ja, ja Ríe a lo loco Toin, toin, toin Salta y salta coco Guarda coco, cocodrilo, que te puede hacer mal El cocodrilo coco, 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 coco, coco